El agradecimiento al colega Eduardo Rapetti por recibirnos en su casa, por todo el equipo de la Intendencia que está detrás apoyando para que esta reunión sea un éxito. En segundo lugar, me sumo a los agradecimientos a ustedes, los medios de comunicación, porque son mediante los cuales nosotros viabilizamos la llegada a los ciudadanos. Bueno, pensar hace 5, 6, 10 años en hacer turismo en lo que hoy llamamos región centro-sur era casi impensado. Y yo voy a hablar específicamente del departamento al que represento, que es el departamento de Flores. Pensar hacer turismo en Flores era como que un chiste, se confundían con Florillo. O como decíamos era el baño de la Ruta 3. Que cuando vas para el norte, parabas en Trinidad y bajabas al baño. Hoy la región tiene un posicionamiento muy fuerte. Como bien dijo quienes me antecedieron, esto es un trabajo conjunto de los intendentes con el gobierno nacional, por lo tanto es una política pública que se está construyendo, donde no son las intendencias y el ministerio los que hacen el turismo, sino es el privado. Es el que ofrece alojamiento, es el que ofrece comida, es el que ofrece transporte, es el kiosquito que vende un caramelo, que vende diarios. O sea, el privado es el que hace el turismo y eso creo que las 4 direcciones lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos que dar el impulso, el envión. Y es así que se construye una política pública. ¿Y qué está pasando en este momento en la región centro-sur? Hay un involucramiento del privado que nosotros tenemos que apoyar, tenemos que respaldar. Y es en ese sentido que hoy estamos con este producto que es escapate a la región centro-sur con una oferta que no tiene nada que envidiarle a cualquiera de las otras regiones de nuestro país. Porque tenemos un potencial enorme con nuestros ríos, con nuestros arroyos, con nuestra naturaleza. Y también, como decía Gervasio, con una vedette que es el Geoparque Mundial Unesco, Rutas del Palacio. ¿Ustedes quieren viajar en el tiempo? Si es posible. Para eso hemos desarrollado el año pasado la Semana del Geoturismo. La Semana del Geoturismo es poder conocer los puntos más importantes del Geoparque Mundial Unesco donde nos trasladamos 500 millones de años para atrás, donde nos trasladamos 80 millones de años, donde vamos a la época de los dinosaurios y todo eso de la mano de estudiantes de geología, de estudiantes de paleontología y de guías turísticos profesionales que están trabajando en nuestro departamento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy es invitar a todos a que puedan hacer turismo en la Semana del Geoturismo. La segunda semana, que para nosotros es un desafío mucho mayor, porque organizar una primera, como la fue el año pasado, seguramente es fácil y fue exitosa. La segunda es la prueba de si esto anda o no. Y tenemos un componente de que el lugar más visitado de turismo en Flores está cerrado, que es la Reserva de Flores y Fauna, doctor Rodolfo Taliché, que muchos de ustedes deben de conocer, porque está en pleno proceso de obra por una inversión que se está dando ahí. Y como saben, toda cosa que busca mejorar requiere de estos paréntesis. Entonces, tenemos una propuesta día a día, que la pueden encontrar en la fanpage de la región centro-sur, que la pueden encontrar en la página del Geoparque, que es geoparque.uy, o en la página de la Intendencia de Flores, que es flores.gub.uy. Es realmente una experiencia muy linda, una experiencia muy rica, de poder conocer el patrimonio geológico que tenemos en la región y sentirnos orgullosos de que en la región tenemos un sello UNESCO. Además de Semana Santa, me animaría a invitar a todos los habitantes de San José y a todos los que nos están viendo que se escape en la región centro-sur. No solamente Semana Santa, un fin de semana, como bien decía Gervasio, en menos de una hora y media estamos en cualquier punto de la región centro-sur y con nuestros encantos, cada uno tiene su destaque, como lo decían mis compañeros. Durazno también, a la Intendencia que yo represento, Durazno también tiene sus atractivos, su casco histórico, su cultura, su historia, su tradición, sus monumentos, nuestros eventos también, que tenemos muchos y muy grandes, como conocerán las primeras llamadas del interior, el Festival Nacional del Folclorio, ahora en Semana Santa está la Semana de la Juventud. Pero además tenemos lugares para conocer, no solo en la capital del departamento, tenemos el interior del departamento, como puede ser en San Andrés G, el monumento, perdón, el museo del Graf Spee, en el cuartelillo Paso del Rey, eso es un lugar que nos retrotrae a la historia del acorazado bolsillo, que podemos vivirla a esa historia con todo el material que dejaron los tripulantes de esa embarcación que estuvieron prisioneros o, bueno, en un tiempo ahí en esa ciudad. Tenemos las grutas de Carlos Reiles, tenemos el hermoso río G, que puede ser un atractivo para los que les gusta del turismo natural y de naturaleza, y de estar tranquilos y en paz, relajados a las orillas del río G, orillas del río Negro, que también tenemos costa sobre ese hermoso río. Tenemos toda la obra de dieste con la iglesia de San Pedro del Durazno, tenemos el gimnasio cerrado, que es una obra de dieste que a los que les gusta de la arquitectura y de todo ese turismo puede ir a contemplar esa hermosa obra del ingeniero. Así que nada más, invitarlos, no solamente Semana Turismo, sino cualquier fin de semana a que se escapen en la región Centro Sur, que van a ser bienvenidos.